¡Ey, ey, ey! ¡Estas son las mañanitas! ¡Ey, no, Iván, Iván! ¿Estás al aire, compañero? ¡Estás al aire! ¡Estás casada! Sí, aquí atrás, le estoy platicando que... ¡No, no, Iván, no, 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 no se falta, no se falta! Estoy platicando que Oguchi solamente le falta correa. Sí, es correcto, para impuestos. Hay que perrote que le fue afuera. Está como persona moral ya en el chat. Yo quería ventarle un chicle para que me hiciera una... Tiene, mira, te puedo decir que tiene más papeles que Ricky Cash, ese perro. ¿Sí? Mi querido Meme Sáenz. A ver, gente, gente que nos está viendo desde casita, ¿quieren ver a Adrián Marcelo con ese traje de baño? No estoy, no estoy. ¿Quieren verlo? Ya lo he hecho en otra ocasión y se ve... Irá nada más. No estoy en mi mejor forma. 3.0. Mira, ahí te voy a dar el contexto. Ahí yo ya no estaba en buena forma, pero en la pasada, en la primera, en la original, ve nada más, ahorita hay mucho, es material incluso, ponme la original. Te veas como la hermestina ahí. Yo siempre me ve bien ahí como nalgas de bebito, pero en donde se ve la de verde, la de fosfo, ahí sí estoy en mejor forma como para lucir un monokini. Pero hoy no sé, Meme, no sé si estoy... Tú eres Adrián Marcelo, todo te vale. Y todo te va. Y todo te va. No, 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 no hace falta. No hace falta, mira. De hecho, la estoy viendo y sí me queda en efecto, ¿eh? Adrián, ¿puedo jugar yo de portera? ¿Y si te lo pones tú, Ernestina? ¿Puedo jugar de portera? No, 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 no. Ahí está, me dice la producción. Ya está la encuesta. ¿Puedo jugar de portera? El público manda, el público manda. No, no empieces con cosas. Al rato, vemos si me lo pongo o no. Lo que sí es, hay que votar en Twitter y en Instagram si quiere que nos pongamos el monokini al final. Todos van a ponerse en traje de baño, ustedes también traen el suyo, ¿no? Pero es en Lima, vamos a mostrar. Yo ya traigo. Vamos a mostrar.